Los códices representan una de las creaciones culturales más desarrolladas de las civilizaciones mesoamericanas. El sistema de escritura altamente desarrollado les permitía registrar y conservar los principales acontecimientos. La palabra códice viene del término en latín códex, que significa libro manuscrito, y se utiliza para denominar esos documentos pictóricos o de imágenes. Los mayas, aztecas, mixtecos, zapotecas, otomíes y purépechas llevaban este tipo de registros que permiten conocer sus aspectos culturales, sociales, económicos y científicos alcanzados, tales como sus creencias religiosas, ritos, ceremonias, nociones geográficas, historia, genealogías, alianzas entre los señoríos, sistema económico y cronología. Los materiales de soporte recibían un tratamiento especial que estaba a cargo de los sacerdotes. Fundamentalmente usaban el amate, llamado amat en náhuatl y copo en maya, el cual es un papel hecho de la corteza del árbol de higo. También usaban piel de venado y fibras de la planta de maguey. A los que hacían los códices se les llamaba tlacuilos, en náhuatl los que escriben pintando. Ellos sabían leer, escribir y eran grandes pintores. Dominaban los temas sobre los que escribían. Una vez preparados pasaban a formar parte de una clase social superior y tenían que dedicarse tiempo completo. Los diferentes estilos nos marcan que hubo varios, pero estos personajes, que podían ser hombres o mujeres, nunca firmaron los trabajos que hicieron. Eran para la colectividad. Hasta ahora no se conoce el nombre de ningún artista del México prehispánico. Para poder leer los códices, se les colocaba horizontalmente en el suelo, protegidos por esteras o petates. Así el tlacuilo lector y los oyentes se situaban alrededor del códice y podían verlo en su totalidad. La mayoría de estos códices se leen en sentido horizontal y continúan por su reverso. Los hubo hasta de 14 metros de largo. Los manuscritos se guardaban en lugares llamados Amoxkali, la cual es una palabra formada por dos Amoxli, que significa libro, y Kali, que significa casa. La posesión y manejo de los códices por la clase dirigente, señores y sacerdotes aseguraba la conservación y el control exclusivo de todo su haber alcanzado, lo cual contribuía a su afirmación en el poder. Sin embargo, aunque solamente los tlacuilos escriban códices, existían muchas personas que podían leerlos, como los egresados de las escuelas superiores. La burocracia estatal y aún la gente del pueblo conocía suficientes signos en las inscripciones de los feisos de los edificios públicos como para diferenciarlos. Alrededor de 20 códices prehispánicos sobrevivieron a la conquista, ya que los obispos católicos arrojaron muchos a la hoguera, ya que para ellos eran papeles pintados por el demonio. Enviados como regalos a la corona española, solo dos de ellos se conservan en México y el resto en Europa. Podemos clasificarlos en Mayas. La temática de los códices mayas está siempre relacionada con el mundo superior, con la religión, la astronomía, los ciclos agrícolas, la historia o las profecías. Están elaborados mediante la utilización de hidrogramas. Su soporte más habitual es el papel de amate. Formaban unas largas tiras de papel de entre 15 y 25 centímetros de ancho, que se doblaban como un biombo en porciones iguales que formaban las páginas. Tres códices que reciben los nombres de la ciudad en que se encuentran son unánimamente reconocidos. Dresde, Madrid, París. Un posible cuarto manuscrito maya de la época prehispánica se presentó en Nueva York en 1971. Su autenticidad descuestionada, el códice Grolier. Aztecas. Dibujos y signos descriptivos de marcado contenido religioso. Los códices aztecas nos hablan de un pueblo muy activo y duro. Los describen cosechando en los campos, vendiendo sus mercancías en el mercado, cuidando de sus enfermos y llevando cargas. Muestran también las diferentes clases sociales. Los esclavos con bastones amarrados al cuello. Los guerreros con trajes de tigre o águila. Los sacerdotes con adornos especiales. Borbónico. Matrícula de tributos. Tira de la peregrinación. Tonalamat Auvín. Grupo Borgia. Estos documentos pictográficos eran usados principalmente con fines religiosos. Se trata de manuscritos que presentan varias secciones en común, que se ocupan de asuntos religiosos estrechamente ligados con el mito, el rito, la astronomía y la magia, y son empleados de manera especial para predecir el futuro y para conocer los aspectos favorables o desfavorables del destino humano. Mixtecos. Los códices mixtecos tratan de la historia de sus dinastías, religión, guerras y hechos históricos importantes. Son de una magnífica factura y sus composiciones pictóricas tienen una gran riqueza iconográfica. Están elaborados en papel amate y en piel de venado tratada recubierta por una fina capa de estuco para poder escribir sobre ella. Se doblan en forma de biombo. Becker II. Bodley. Colombino Becker I. Egerton. Manuscrito Ovi Número 20. Zeldén. Vindobonensis. Sushé Nuttal. El estudio de los códices prehispánicos mesoamericanos es esencial para el entendimiento de la cultura. A pesar de que sea muy difícil saber qué decían la ciencia cierta, es fascinante saber que cada trazo, cada glifo y cada imagen de estos libros contiene la sabiduría, la cosmovisión y la cultura de los pueblos indígenas que alcanzaron un nivel de desarrollo impresionante y que actualmente nos maravillan. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en papel amate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de amazon para que puedas adquirir alguno de nuestros productos.